¡Qué bueno que llegaste! Ahora sí, ya podemos comenzar. Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chad y esta vez vamos a jugar un título de miedo. Me pone ansioso, me pone nervioso, me pone todo mal, todo mal. Pero vamos a rifarlo solamente por la época, por lo que viene siendo el Halloween. Que es en esta semana, esta semana de Halloween vamos a estar jugando estos jueguitos. Y este la verdad es muy tranquilo, es mucho de andar caminando, es mucho del ambiente que te pone nervioso. Pero realmente me pone de la piel chinita, la neta. ¿Para qué les digo? ¿Que no? ¡Sí, sí! Pero vamos a intentarlo. Por lo que vemos somos este, ¿cómo se llamaba? ¿Tommy? El de Pennywise. Algo así. Bueno, no somos ese. ¿Quién sabe qué chingados somos? Este juego se llama Little Nightmares, por cierto. Ahí va corriendo alguien. ¡Ah! ¿Por qué corren? Vean acá. No me lo traigo mi encedorcillo. Mi sipo, bien mamalo ahí. Vamos empezando y ya tengo un chingo de nervios. Es el ambiente, es el ambiente. ¿Cómo era este? A ver. A ver si andas fáciles. Agarrar cosas. Y agacharnos. Sí, ahí está. Ay, hijo de su madre. Préndele, 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 préndele. Es que pinche oscuridad está cabrona, ¿eh? Está cabrosísima. Ah, mira, voy descalcito. Qué mala onda. O descalcita, no sé. Ahí está, ahí está. Uy. Vaya esta tensión, mis amigos. A ver, no mojes. No mojes. No mojes el encendedor. Si no, nos chingamos toda la partida, ¿eh? Si está así de oscuro, ya valimos madre. Ay, cabrón. No sean malos. No me vayan a poner así alguien muy cabrón desde el principio, ¿eh? Porque sí ando llorando un chingo. El chiste es que se tranquilicen. ¿Qué van a hacer por aquí? ¡Ábrame! No sean malitos. Rayos. Apenas vamos comenzando. Y ya me puse nervioso. Pues vamos a esta escala. Che, cabrón gigante. ¿Qué ching? ¿Dónde estamos? Hay una cara. A no, es como una escotilla. Uff. Hoy van a descubrir qué tanto puedo llorar. Seguramente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡A la madre! ¿Me la llevo? Ah, sí se puede. Vamos, vamos, vamos. Llévatela ahí. Ahí estaba muy insegura. Pero es donde la dejamos. La voy a llevar ching eso más. Acabáramos. Acabáramos. Pepe, pepe, pepe. Aquí es la encargamos. Espérame. Aquí la encargamos. Ahí deja. Es una queixa, creo. A ver. ¡A la madre! ¿Quién se tomó el chingado tiempo para subir esas madres ahí? ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó ahí? ¿Quién está ahí atrás? A ver, algo pasó por ahí. Las manos me están sudando como... No saben, no saben, ¿eh? ¿Qué hay abajo de la cama? ¿Hay un monstruo tal vez? No, cajas. Cajas y más cajas. Vamos a ir de este lado. ¿A dónde está? ¡A la madre! Este carnal ya se nos fue. ¡Ay, qué pinche feo! Mi hermano, ¿qué te hicieron, amigo? ¿Qué te hicieron? Cuéntame, cuéntame qué te hicieron. Nada más. Te voy a llevar un poquito de papel. Para que no sientas... Para que puedas limpiar tus lágrimas. Pero cuéntame. ¡No! ¿No quieres hablar? Bueno. Está bien, está bien. ¡Abranme! ¡Ay, pinche fuerza sobrehumana! ¡No! ¡Oye! Amigo. Te pido prestado tu banquito, ¿vale? ¿No te enojas? Bueno, yo me lo llevo. Si tienes algún problema, me avisas, please. Mientras, se lo estoy usando. No te preocupes. Eso es todo. Eso es todo. ¿Qué problema? No cierres, no cierres, cabrona, ¿no? No, cabrón. No sé qué chingos es. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, por Diosito santo! ¡Ay, hijo de Dios! ¿Eso es sangre? ¿Eso es sangre? ¡Ew! Siendo muy feo. Vertebra. Vertebra. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¿Qué es eso? ¡P-p-p-p-p-p! Vamos a ver qué hay por acá. ¡Rayos! Me pongo muy tenso. ¡Préndele, préndele! ¡Eso, eso! ¡Oh, rayos! ¿Quién está por aquí? ¡Nadie! Me llamo Juanito. ¡No! Bueno. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ahí está! Me acordaba cómo me agachaba. ¡Ay! ¡Los escalofríos! ¿Qué pedo? ¿Dónde estamos? A ver. Quiero ver si hay un... ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese cabrón? A ver. ¿Se metió por aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo de tu madre? No te pongas loco, ¿eh, mi amigo? ¡Ay! ¿Tú no me haces nada? ¿Somos amigos? ¡Ah! ¡Qué bonito! Me dio un abrachito. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¡Qué bonito! Ustedes son mis amigos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Ahí se quedó? ¿Me va a seguir el carnal? Creo que ahí se quedó. Ahí vive. ¡Rayos! ¿Y ahora? ¿Qué pedo? ¿Y los zapatos ahí arriba? A ver si... ¡Ay! Es ahí, ahí, es ahí. ¡Rayos! ¡Qué bien esos zapatitos! ¡Qué trance! Esto está muy asesino. Está muy locochón, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡No, no, no, no! Yo salte por si las moscas, ¿eh? Y dije, no, a mí no me van a pinches comer o matar. Ahí hay otra cosa. Ahí hay otra cosa. Ya te vi, hija de tu madre. Ya te vi. ¡Ay, cabrón, qué puto asco! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, corre, 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 corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya aquí, ya aquí! ¡Ay, cabrón! ¡Prende eso, prende eso, prende eso! Me puse tan nervioso que... ¡La tiré! ¡Ni pedo, ni pedo! ¡Ya la prendí! ¡Ay, hijo de su madre! ¡La pura tensión! ¡Abranme, suben, suben! ¡Alguien de esas chingaderas, corre! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¿Y ahora? ¡Sí, dale, sí, dale! ¡Que vienen esas madres! ¡Opa! Tengo que abrir el agua, ¿no? ¡Rayos! ¿O leer el periódico? ¿Tal vez? ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay! ¡Ey! ¿Qué hago, qué hago? ¿Leer el periódico? Sí. ¿No? No, creo que ya es pasado. Voy a subir aquí. ¡Sube, sube, sube! ¡Ah, no! Empuja. ¡Ah, jala, jala, jala! ¡Uy, hijo de su madre! A ver, vamos a ver. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ahí van! ¡Ay, es mi carnalito, es mi carnalito! ¡No hay problema, no hay problema! ¡Ay, hijo de su madre! Se abrió mucho el espacio y se ve muy cabrón, ¿eh? ¡Ah! ¡Shit! ¿Eso tenía que pasar o no? ¡Ahí es un pinche! ¡Pinche oscuridad bien cabrona, eh! ¡Trépate, trépate, trépate! ¡No se mueva nadie! ¡Ay, culo! ¡Ah! ¡Esos mis carnalitos! ¡Ah, no sean culeros! ¡No salten así! ¡Ay, hijos de su madre! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! Sube tranquila, tranquila, no hay problema. A ver. ¿Va por ahí? No, porque no hay nada. ¡Shh! Tú tranquilos, tranquilos. ¿Qué tal si aquí se aparece el chamuco? ¡Vamos a ver, vamos a ver! Acá no hay nada. ¿Es para allá? ¿Me van a hacer saltar? ¡Hijos de su madre! ¡A ver, a ver! ¡Upa! ¡No, hijo de tu madre! ¡Se agarró con las uñas! ¿Qué es esto? ¡Abranme! ¡Abranme! ¡Hijos de su madre! A ver, deja cantarles un poquito. ¡Eres el hombre del cielo! ¿No? Ya, tampoco se abre así. ¡Ale madre! Está muy cabrón esto, eh. Y eso que no me ha salido nada. Así que digas... ¡Biche zombie! Bueno, me salieron esas madres. No sé qué sea. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tú dale, dale. Ahí está, ahí está. Dale vuelta, dale vuelta. ¡Vamos, vamos! Y abrimos una ventana. ¡Venga! ¡Hijo de su madre! ¡No, espérate, 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 espérate! ¡Venga de su madre! ¡Venga de su madre! ¡Ah, no veo nada! ¡Rayos, maldita sea! ¡Ay, hijo de su madre! Realmente no vi nada y creí que me iba a morir. No sé si me caigo. Pero no quiero averiguarlo, la verdad. A ver, a ver, vamos a ver esa estrategia. Vamos a planearla. Si llego de un pinche salto ahí de la muerte, porque me lo están insinuando, eh. A ver. Una, dos, tres. ¡Corre! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, no mames! Cada pinche lugar está más feo que el anterior. A ver, a ver, vamos a ver. Ah, no, pero aquí había algo para abrir. Vamos a ver. ¡Mucha tensión, hijo! ¡Mucha tensión! Ábrele, ábrele. ¡Jálale, jálale! ¡Ay, car! ¡Mi carnalito! ¿Cómo estás, mi hermano? ¡Bien! Voy a abrirlo de nuevo. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tal si ahorita sale otro carnalito? No, está bien, solo era uno. Es que aquí tenía que salir, mi amigo. ¡Ay, cabrón! Me barrí bien chingón, ¿eh? Si hay esa barrida, significa que después la voy a tener que utilizar. Y me da un chingo de miedo. Vamos a ver, mira. Voy a hacer eso grandota hasta la madre. ¡A la madre! ¡Qué chingados es eso! ¡A la cum! ¡No, no, no, no! ¡Eso está cabroncísimo! ¡Ah, qué pinche miedo! No es el único lugar al que puedo ir, así que tengo que subir. ¡Ay, hijo de su madre! No sé ni qué está pasando. No sé de qué se trata la historia. No sé qué demonios ocurre. Pero alguien me dejó esta madre aquí porque significa que tengo que rescatarlo. O tengo que enfrentar su mismo destino. ¡Ay, hijo de su madre! Puerta con ojo. Eso está feo. ¿Esto era un bañito? ¡Qué chingados! Un lavamanos nada más. ¡Ay, no, 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 no! Espérense, espérense tantito, ¿eh? A ver. ¿Está descompuesta esa madre? Tengo que componerla, ¿no? Porque por alguna razón sé que no me va a dejar pasar. En el mejor de los... Ah, mira, ahí un cable, un cable. Aguanta. Voy a llevarme este papel. Porque me estoy zurrando del miedo. Vamos. A ver. Ponlo por allá. Ahí el pinche cable llega atrás de la puerta. No cierres la puerta porque tenemos que huir. Ahí está, ahí está, ahí está. Venga, venga, aguanta, aguanta, aguanta. Eso, eso. Bájate los papelillos. ¿Eso eran baños? ¿Esas madres están ahí? Qué pinche asco. Esos sí lo son. Creo que sí. Así eran los pinches baños de 1840. ¡Hala, chingoso, madre! Espérate, 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 espérate. Ay, cabrón, ay, cabrón. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Qué pinche miedo. Pero ¿por qué suena el pinche reloj? ¿Qué tengo que hacer? Yo estoy corriendo. Ahí está el otro pinche guarda. Corre, 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 corre. Ay, hijo de su madre. Ah, mira, se prendió otra vez. Ah, mira, estuvo bien. Tengo miedo de agarrarlo porque tiene choquecitos. Y siento que no soy inmune a la electricidad. Pero bueno, sigamos. Un pinche ambiente, el juego está chingón, eh. Rayos. Vamos a ver, vamos a ver. Nadie me va a salir aquí, ¿verdad? Porque si esto se estaría muy cabrón si ustedes me salen de aquí. Ay, hijo de su madre. ¡Ay, que no se mueva nadie! Ay, hijo de su pinche madre. Ay, 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 ay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te dije, una pinche puerta con un ojo nunca es buena. Nunca es buena. Mata al alma y la envenena. Estoy muy nervioso y dejemos la primera parte de esta serie de Little Nightmares. Comenten, suscríbanse, denle like y recomiéndenos. A ver qué onda. Recomienden el canal. Nos vemos en el siguiente video de esta serie. Bye.